Ivanka Urrutia tiene 42 años y una difícil vida a cuestas. Pasó de ser una mujer normal, con una buena familia, estudios universitarios y oportunidades como cualquier otra persona a la calle. La muerte de su madre, una depresión mayor y luego el abandono la dejaron viviendo a la deriva. Espacio tremendamente difícil de asumir, pero que con esfuerzo, voluntad y apoyo de redes sociales logró superar. Hoy, ella es parte del programa de capacitación y empleo que realiza el Hogar de Cristo en conjunto con el Mideplan y el CENSE, el cual solo en la región de Antofagasta entrega atención a 200 personas, quienes como Ivanka han podido salir de la calle y lograr importantes metas, como convertirse en manipuladora de alimentos y trabajar con dignidad para ella y su familia. Mira, te cuento, efectivamente yo comencé con una pareja en la calle, con él nuevamente logramos una familia, por ello yo creo que nos estamos sacando a la mía chica para no ocupar otra palabra. Y estamos logrando todo por ella. Él también es de Chile solidario, él también trabaja, gracias a Dios. Y nuestro incentivo más grande es ella, porque yo quiero que el bienestar de ella sea mil veces mejor que el mío. Instancias que la mañana de este jueves fueron ratificadas con la firma del convenio entre el Mideplan, representado por la subsecretaria del Ministerio de Planificación, Soledad Arellano, y la directora ejecutiva del Hogar de Cristo, Solárez Veloso, quienes ratificaron la importancia de esta iniciativa, que es capaz de generar el cambio para superar la pobreza. Exactamente. La última encuesta que hacen ha mostrado que la región de Antofagasta es privilegiada en el sentido que tiene la tasa de pobreza más baja y la tasa de indigencia más baja del país, pero eso no significa que sea una región que esté exenta de problemas sociales. Específicamente el problema de las personas en situación de calle es un problema aquí en la región de Antofagasta, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de proveer una solución a ese problema. Mira, hoy día estamos firmando el tercer convenio con Mideplan, CERPLAC regional, para desarrollar un programa dirigido para las personas en situación de calle. Para nosotros la verdad que es un motivo de alegría, puede trabajar en conjunto con otras organizaciones, particularmente en el Estado en este minuto, para poder abordar temáticas difíciles para personas que hoy día no lo están pasando bien. Nosotros creemos que es una forma de poner en el tapete de nuestra región los temas difíciles de aquellas personas. Es una región que, siendo muy pujante, todavía tiene temas muy duros que tiene que abordar, y yo creo que esto es una forma comprometida, entre todos, de poder abordar temas difíciles. Iniciativas que progresivamente han ido aumentando año a año en la región, subiendo las atenciones desde 90 cupos en el 2008 a 200 en la actualidad, y entregando herramientas concretas como la capacitación y dignidad, por ejemplo, a Ivanka. Nuestro norte es su norte. Todo el mundo nos ve y ahora nos escucha. Necesidad de servir. Nuestro norte es su norte.